Ya no tengo a nadie sino al ángel que a tus pies Hace cuatrocientos años que te sirve de escabel Madre de los mexicanos dijiste venías a ser Pues ya lo ves morenita si te sabemos querer Mira que soy mexicano y por eso tuyo soy Y busca en vano en el mundo quien te quiera más querido Hola amigos, qué gusto saludarles, les habla su amigo y servidor Daniel Marqués Hoy me encuentro en el hermoso México lindo y querido Hoy día es un día de fiesta, hoy día se comienza a celebrar El homenaje a la hermosa, la bella, a la reina del mundo La guadalupana, la virgen de Guadalupe En este programa vamos a hacer un recorrido de todo lo que está pasando en estos momentos aquí en México Solamente un acápice, estuvimos llegando al aeropuerto Benito Juárez la noche de ayer Y vimos mucha gente, mucha gente de todo el mundo Viniendo a México a compartir esta fiesta grande del mundo Señoras y señores sin más preámbulo Como yo siempre les digo Vecina, vecino, corre la voz Que aquí comienza tu programa Conexión Latina Cada 12 de diciembre se rinde culto a la Virgen de Guadalupe Llamada por sus feligreses Patrona del Mexicano Quien ha sido admirada por nacionales y extranjeros Que se unen al culto gracias a la fama que se ha generado en torno a ella La Virgen de Guadalupe tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe Que se encuentra en el Cerro del Tepeyac al norte de la Ciudad de México Fue en 1531 cuando la Virgen María de Guadalupe se apareció a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac El relato guadalupano conocido como Nicán Mopoa Cuenta que en la cuarta aparición la Virgen ordenó a Juan Diego Que se presentara ante el primer obispo de México Juan de Sumárraga Y le hablara de ella para que se le construyera un templo Pero el obispo no creyó Posteriormente Juan Diego llevó en su ayate Unas rosas que no eran nativas de México Pero que él portó del Tepeyac Como prueba de la existencia de la Virgen Para mostrarlas al obispo junto a la imagen de Santa María de Guadalupe Y así iniciar con el culto a esta Virgen Continuamos en este super especial ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Adolfo Landa Hernández y vengo de las vigas de Ramírez Veracruz ¿Qué significado tiene para el mexicano esta fiesta a la Virgen de Guadalupe? Pues es lo mejor que siempre nos han enseñado la cultura que nos enseñaron nuestros padres Y siempre ha sido el orgullo de esta fiesta La Virgen de Guadalupe ya no les pertenece a ustedes Les pertenece al mundo entero Quiero que hagas una invitación a través de Univision Washington A todos los que te ven, mexicanos, latinoamericanos Invítalos a que vengan a tu hermoso país que se llama México Pues invitamos a todo el mundo que venga aquí a nuestro México lindo Y vean esta tradición tan bonita que tenemos Que la madre de todos los mexicanos también es la madre de todo el mundo Que viva México Viva México y viva la Guadalupana Rafaela, ¿de qué parte vienen ustedes? De Puebla Bueno, Puebla, el estado muy cercano acá ¿Qué significado tiene para ustedes esta fiesta grande? Una fiesta que ya no le pertenece a los mexicanos Le pertenece al mundo entero La fiesta de la Guadalupana Bueno, para nosotros como feligreses o creyentes de esto Pues es muy bonito llegar hasta acá, hasta nuestra morenita Y pedirle, pedirle por todos nosotros Que nos salve de ahorita, que nos ayude del COVID Que nos ayude a todos, que ayude a todo el mundo especialmente A todo el mundo que ayude, no nomás a pobres, a ricos Sino a todo el mundo Haz una invitación A todos los que te ven a través del mundo entero Invítalos a tu México lindo y querido Pues los invito a que vengan a dar gracias a la morenita Es muy bonito La fe es lo único que tenemos como creyentes Y es muy bonito, los invito a que vengan Que viva la Virgen María Continuamos disfrutando de este homenaje ¿Cuál es tu nombre? Fernando ¿Y tú? Roberto ¿Qué es lo que venden ustedes? Cuéntame Flores Flores para la Virgen Hoy día es un día especial Hoy día es el homenaje a la Virgen del mundo La Guadalupana Sí, 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 muy cierto Muchísima gente usted Mucha, mucha Porque nos compran Quiero pedirte ese que está allá arriba Ese, el más grande El más grande para la Virgen En nombre de la familia Reyes De Alejandro Reyes Esas rosas son las que queremos Para entregarlas en nombre de la familia Reyes Muchas gracias Gracias Vamos a seguir compartiendo Compartiendo y dándole Todo el amor que se vive en México Hoy es la fiesta de la Guadalupana Hoy es la fiesta de la Reina del Mundo Y usted lo puede comprobar A través de su programa Conexión Latina Mis amigos Esta es la entrada de la Basílica Por este pasadizo Logramos apreciar a la Reina del Mundo La Virgen de Guadalupe De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Amigos, hemos llegado Creo que a la parte donde todos los extranjeros Queremos llegar Dentro de la Basílica Está la Hermosa La imagen de la Hermosa La Patrona del Mundo La Reina de América La Virgen de Guadalupe Es aquí donde los peregrinos vienen A dar sus plegarias Tal vez por usted Que es el soporte económico En los Estados Unidos Vamos a pasar Pase señora Pase usted primero A ver Y podemos también Poder saludar A la Patrona de América A la Virgen de Guadalupe Son miles Y miles de fieles Que llegan de todas partes de México Y del mundo entero Y usted que está viendo este programa Yo sé que el próximo año También vendrá a México A rendirle el homenaje El tributo A la Reina del Mundo La Virgen de Guadalupe Hay más en Conexión Latina La Virgen de Guadalupe 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 Gracias por ver el video.